Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas y Santos arrancan con empate su participación en la Copa Sky. Los dos equipos que forman parte de Grupo Orleji dividieron unidades en este torneo de preparación. En esta primera jornada de la Copa Sky se notó claramente que los equipos apenas están en pretemporada. Atlas y Santos empataron 0 a 0 en el duelo de este lunes en la cancha del Estadio Jalisco. Si bien ambos clubes salieron con muchos de sus jugadores titulares, les costó agarrar ritmo. Además, el estado del terreno de juego tampoco ayudaba para desenvolver un buen fútbol. Los rojinegros están en una etapa de transición tras la salida de Diego Coca y la llegada de Benjamín Mora al banquillo, mientras que para los guerreros lucieron más sueltos al principio al venir de un buen torneo bajo las órdenes de Eduardo Fentanes. No obstante, el Atlas se vio peligroso con la dupla de Julián Quiñones y Julio Ferch en el ataque. Ya para el segundo tiempo, los de casa acechaban el marco de Gibran Lajú, que tuvo un par de extraordinarias atajadas. Mientras que, en defensa, el guardameta Camilo Vargas estuvo seguro para evitar las aproximaciones de Santos Laguna, por lo que se consumó la igualada sin goles. Así, el Atlas conmemoró que hace un año rompieron su enorme sequía al lograr el título de la Liga MX tras la final ante el León. Su próximo compromiso en la Copa Sky será el sábado ante Tigres. Por su parte, Santos volverá a tener actividad hasta el lunes 19 de diciembre en partido ante Chivas. Por otro lado, los dos equipos de Liga MX que podrían fichar al Mudo Aguirre. Pese a que la tensión está enfocada en el Mundial de Qatar 2022, dentro de la Liga MX se están dando algunos movimientos interesantes en el mercado de invierno, pues Eduardo Aguirre, quien parecía iba a llegar a Chivas, tiene dos rivales para poder ficharlo. El Mudo Aguirre ha sido uno de los jugadores más asediados en lo que va de este mercado invernal, pues no solo ha sido ligado a las Chivas, sino que en cierto momento también lo hizo con América, pero ahora otros dos grandes entran a la ecuación para poder ficharlo. De acuerdo a información de Luis Jiménez de Multimedios Televisión, se habría dado a conocer que Eduardo Aguirre fue ofrecido a clubes como Cruz Azul y Toluca, pues en apariencia su agente estaría buscando la mejor opción para el mexicano. Si la información es correcta, el agente del futbolista de Santos tuvo un tour donde se habría reunido con las directivas de Toluca y Cruz Azul, donde les informó el estatus del Mudo y espera que pronto haya alguna oferta por él. Ojo, el reporte indica que solo hubo pláticas, más no se llegó a ningún acuerdo ni tampoco se puso alguna cifra sobre la mesa por el Mudo Aguirre, así que de momento todo sigue en pausa y Chivas aún podría llevárselo. Eduardo Aguirre tiene contrato hasta junio del 2024 y Santos solo pensaría dejarlo ir por una buena oferta, por lo que tomando en cuenta que su valor de mercado sería de 3 millones de dólares, según Transfer Market, los interesados tendrían que llegar a un acuerdo. Tras estar con Santos desde el año 2018, el Mudo Aguirre ha disputado un total de 114 partidos, mismos donde ha marcado 25 goles y dado 5 asistencias. Para finalizar, Raúl Dedos López motivado por su llegada a Santos Laguna. En su primer mensaje como futbolista de Santos Laguna, el defensor Raúl Dedos López aseguró que sumarse a los guerreros es un paso muy importante en su carrera profesional. La verdad que estoy muy contento y con mucha ilusión de llegar a una gran institución como lo es Santos y a un gran grupo como lo es Orleji, el cual siempre se ha caracterizado por ayudar mucho a la gente. Es un paso muy fuerte en mi carrera, con la ilusión renovada por llegar a un club que siempre pelea por el título. Esto me llena de felicidad, expresó a su llegada.